hoy analizaremos el canal de cocina con coqui veremos sus estadísticas y cuánto dinero gana en youtube creo su canal hace dos años en octubre de 2021 y ya cuenta con 948 mil suscriptores y más de 251 vídeos subidos en su canal también sube vídeo shorts de las visitas totales una gran mayoría proceden de los shorts ya que tenemos algunos muy virales como por ejemplo el siguiente con 6.9 millones y muchos shorts con más de un millón de visitas en sus vídeos normales encontramos también vídeos de muy buena duración miniaturas de muchísima calidad y nos encontramos con la mayoría de los vídeos superan las 100.000 visitas sube unos tres vídeos mensuales y en los últimos 30 días ha logrado la cantidad de 8 millones 323 mil visitas un 16.3 por ciento más que el mes anterior y si nos fijamos en sus estadísticas semanales apreciamos como estos últimos meses ha crecido mucho sus visitas llegando a superar las 2 millones de visitas semanales y antes nos encontrábamos con un gráfico muy estable así que espero de que su canal sea todo un éxito que le vaya muy bien como le está yendo hasta ahora pero al hacer el cálculo de las ganancias habrá que tener en cuenta que tres cuartas partes de las visitas provienen de los vídeos shorts y nos fijamos en su gráfico histórico podemos ver que incluso tuvo una época a principios y mediados de 2022 donde tenía 16 millones de visitas luego paulatinamente fue bajando un poco estas visitas llegando a establecerse entre las 3 y las 4 millones de visitas hasta estos últimos meses que su canal se ha vuelto a viralizar llegando a las 7 millones en octubre y superando las 8 millones el mes de noviembre y ahora que se vienen épocas navideñas seguro que su canal se dispara en visitas ya que en épocas de navidad mucha gente mira qué recetas cocinar veremos si aprovecha esta tendencia así que vamos a ver cuánto dinero gana cocina con coqui vamos a calcular los ingresos que genera gracias a youtube anotamos las visitas que ha generado en el último mes en los últimos 30 días dividiremos esta cifra entre 1000 para saber el cpm es lo que paga youtube cada 1000 visitas y lo multiplicaremos por un rpm promedio de españa que es de 0.9 dólares cada 1000 visitas ya ser algo superior ya que estamos hablando de vídeos de larga duración por lo que estaría generando la cantidad de 7490 dólares sin embargo como he comentado tres cuartas partes de estas visitas provienen de shorts así que esto no es verdad amigos sabías hecho la ilusión de que generaba esta cantidad en no es del totalmente cierto ya que de estas visitas debe de deberemos sacar una cuarta parte por lo tanto un 0.25 por 100 que esto equivaldría a 2 millones de visitas procedentes de los vídeos normales ahora sí multiplicamos por 0.9 90 centavos cada mil visitas lo que equivaldría a 1.872 dólares de ganancias en el último mes luego habría que sumar alguna unos 100 200 dólares de los vídeos cortos ya pagan muy poco los vídeos shorts así que amigos aproximadamente estaría generando unos 2000 dólares al mes estas serían las ganancias de cocina con coqui hazme saber en los comentarios si eres seguidor esta increíble youtuber que te parecen sus vídeos muchas gracias a todos por el apoyo no olviden suscribirse a mi canal cuánto paga youtube donde analizamos a muchísimos youtubers gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo